Con el sello de Lancome presentamos el próximo segmento de belleza. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esta semana Lancome nos presenta los últimos lanzamientos en belleza integral para la mujer. ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar con la preparación de la piel. Como siempre les digo, es lo más importante. Una vez que la piel está limpia, vamos a presentar el nuevo serum de Lancome de la línea Absolue. Es un óleo serum regenerador sublime. De efectos milagrosos prácticamente. Así es. Es un suero basado en aceites esenciales cítricos que ayudan a regenerar en forma inmediata la piel de la mujer. Dejándola suave, tersa y luminosa. Así ya podemos empezar a maquillarla. Por supuesto. Como siempre les digo, todas las mujeres tenemos una belleza interior que hay que sacar a relucirla. El maquillaje nos ayuda mucho a esto. Y en esta oportunidad le vamos a presentar una nueva paleta de Lancome de cinco colores, llamada Hombre y Nos, con 12 variedad de tonos, para una mirada intensa, radiante y sensual. Y el toque final, ¿con qué le vamos a dar? Para finalizar, siempre les digo que no dejen de salir a la calle sin su fragancia preferida. En este caso vamos a recordarle que tenemos La Vida es Bella de Lancome. Una fragancia para una mujer actual, que se atreve a todo. Una fragancia muy linda, persistente, en base a esencias naturales. Para estar perfumada durante todo el día y salir a la vida a vivirla intensamente.